Para cuarenos en guerrero, para montañas en el pino, para goma en la cuchara Donde rinden muchos kilos, y si no lo quieren creer, pregúntenselo al suspiro Cerro Friento eres testigo, de lo que yo estoy cantando Al igual los de las mesas, y también los del naranjo Ya me voy en mi Nissan, me voy con rumbo hacia el puerto En la Sierra Madre del Sur, no se piensa pa' matar Somos profundos, pobres grandes, el amor y el cristal También profundos se hemos tomado, dependiendo el temporal En el pino hay un vicio, de confianza les diré De tener querida y novia, aparte de tenerla a mi cariño Cuando se amanean de veras, la verdad no hay que ver ¡Adiós! 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 No me voy para despedir Soy comero al cien por ciento Yo gasto mi dinero Yo no digo lo que es cierto Y hay una pasión yo en el pilón Con mi pistola y mi cuarón ¡Suscríbete al canal!